Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día queridos hermanos, la gracia del Señor los acompaña hoy y siempre. En este sábado tengo el gusto de compartirles el Evangelio según San Marcos en el capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama, les sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados fariseos, al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama, les dijeron a los discípulos, de modo que come con recaudadores y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos, el Evangelio nos comporta y nos alienta a recordar que Dios no vino por gente perfecta, que Jesús no está tocando a la puerta de los santos, que Jesús está tocando a la puerta de nosotros, pobres pecadores. Por la miseria humana ha venido el Señor. El Señor se ha humillado para levantar al miserable, al que está caído. Es una forma de Dios alentarnos hoy. El enemigo hace que caigamos en el pecado y luego nos sintamos muy mal. Eso lo narra el libro del Génesis. Adán y Eva vivían de maravilla, hasta que cayeron en el pecado. Y a partir de ese momento, la conciencia, el enemigo, empieza a hacerles sentir muy mal, al punto de que se ocultan de Dios, se aíslan de Dios. Y eso nos pasa a todos. Yo recuerdo, cuando empecé a tener experiencia de confesión de niño, muy bien, hasta que estaba en gracia de Dios y comulgando. Pero al siguiente día, los dos días, peleaba con mi hermanito y ya yo me sentía lo peor, ya no puedo volver a comulgar, ya perdí la gracia. Y me aislaba. Y a ese pecado, que había sido un altercado con mi hermano, le sumaba otro y otro y otro, porque me iba aislando. El pecado nos aísla y nos hace sentir no merecedores de la gracia de Dios. Y hoy yo quiero que caigamos en la cuenta de que esa es una estrategia del enemigo para alejarnos, para aislarnos de la presencia de Dios. Que por el contrario, si caemos, recordemos este evangelio que acabo de proclamar. Recordemos que el Señor dice, es que yo no vine por el santo, por el justo. Yo vine por el pecador, por el miserable que ha caído y quiere levantarse, necesita levantarse. Hoy el Señor nos recuerda que Él es misericordioso y que no nos ama y nos acoge en su corazón porque seamos maravillosas personas, porque hagamos muy buenas obras. Él nos ama y nos acoge porque somos sus hijos, porque Él es misericordioso. Y para Dios lo justo es tener misericordia del miserable. Si hay algún pecado por ir rondando en tu vida que te está alejando de Dios, dile stop a ese pecado y vuelve a buscar de Jesús. Que como dijo el Papa Francisco en el año de la misericordia, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Quien se cansa de buscar el perdón de Dios soy yo. Dios no se cansa de darme su misericordia y su amor. Y lo bonito de esto es que con Dios tengo la certeza de que el ciento por ciento de las veces que yo me acerque a buscar su perdón, Él me lo dará. Es una respuesta que ya conozco. Así que ya sabes, busca de Dios, ve a confesarte, ve a reconciliarte con tu hermano que tú ya sabes la respuesta de Dios. Claro que te perdono porque no he venido por el santo, sino por el necesitado, por el enfermo, por el pecador. La gracia del Señor esté con ustedes y les bendiga. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santo Día en el Señor.